Se manifiestan poco más de 150 unidades del sistema Uber por las calles de Hermosillo como medida de inconformidad por el tipo de cobro que deben de realizar al cliente. Isaí Ávila, uno de los taxistas de Uber, dijo que el cobro en efectivo se los arroja el sistema, por lo tanto, ellos no pueden hacer nada y eso ya les ha ocasionado problemas con los taxistas tradicionales. Manifestar nuestra inconformidad por el cobro en efectivo que la plataforma nos coacciona a estar haciendo, o sea, valga la redundancia. Eso es más que nada la manifestación que estamos haciendo el día de hoy. Reiteró que no se trata de una decisión de ellos, sino de parte de la plataforma de Uber que les indica ese tipo de cobro. Nosotros estamos manifestándonos a favor de la paz, de llevar la armonía, de poder empezar a trabajar en la coexistencia contra Uber y taxis. Durante la manifestación que terminó sobre el Boulevard Hidalgo, a un costado de la Plaza Zaragoza, llegó el secretario de Gobierno, Miguel Pompacorella, y el director general del transporte en Sonora, Luis Iribe, quienes los atendieron en Palacio de Gobierno. Este gobierno no necesita este tipo de manifestaciones para que nosotros los atendamos. Tan fácil como irme a tocar la puerta. Entonces, te recibo yo ahorita, pero quítenme los carros de ahí. Taneo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.